Y ahí tenemos como con total impunidad, nos están rociando químicos desde un avión, desde un artefacto volador no identificado. Nos están rociando con químicos, señores. Todo el día han estado echando estelas químicas. Las personas, como estamos en una ciudad petrolera, necesitan que las personas estén como idiotas. Y así es como se aumenta la violencia en las ciudades. Así es como gracias a estas estelas químicas hay asesinatos y hay desastres en las ciudades, justamente porque ahí hay invasores, enemigos de las personas que rocian con ADN sintético nuestro planeta a las personas para después poder controlarlos y manipularlos. Los rocian con estelas químicas, con ADN sintético y con hormonas para que hayan más homosexuales, más lesbianas y para que la gente ande como loca y anden todos violentos y tengan todas ganas de beber alcohol para golpear a las personas. Y así hay asesinatos y después el organismo mundial, el sistema, está muy contento mandando a la cárcel a personas, a personas que no se pueden defender cuando los verdaderos culpables están libres y con impunidad provocando los desastres. Y nadie hace nada, todos los organismos, los organismos de gobierno, la policía, los jueces, los abogados, son todos cobardes, muertos de miedo, que a los verdaderos culpables los dejan libres, que bajan sus atrocidades y siempre están atentos y ávidos de agarrar a las pobres personas que son víctimas de estos desastres y los meten presos para engordar al sistema, para que hayan jueces corruptos y abogados corruptos y haya un sistema de policía corrupta y cobarde, policía cobarde y muerta de miedo, que se tiene miedo de acabar con los verdaderos culpables. Pero siempre hay que mantener, ¿no? Hay que gastar mucho dinero en cárceles y en sistema judicial corrupto para que estén las cárceles llenas de gente inocente que es víctima y acá tenemos los verdaderos culpables, como todo el día nos han estado rociando con estelas químicas. Y ahí tenemos una estela química, como se va deshaciendo, se va deshaciendo y va formando una nube. Todas estas nubes que tenemos son de estelas químicas que han estado pasando toda la mañana y todo el día han estado pasando aviones clandestinos, aviones ilegales, aviones delincuentes que rocían los pueblos con hormonas y ADN artificial para controlar y manipular a los pueblos para que luego la gente esté violenta y para así poder ocupar a la policía corrupta y a la policía cobarde la ocupan para meter presa a gente inocente, cuando a los verdaderos culpables, a los verdaderos criminales de este planeta los dejan libres y coleando. Claro, porque están muertos de miedo, la policía cobarde, muerta de miedo, está muerta de miedo porque contra los verdaderos culpables no les pueden hacer nada. Ahí tenemos una estela química, llena de productos químicos con las cuales modifican el clima y con las cuales modifican a las personas y con las cuales hacen que las personas sean violentas y haya un asesinato y haya violación y haya gente alcohólica que mata a golpes a gente, pero claro, porque nos están rociando con ADN sintético con el cual controlan y manipulan a las personas. Estas estelas químicas enferman a las personas y además controlan las emociones, los sentimientos de las personas y las acciones de las personas. Estas estelas químicas provocan que haya homosexuales en los pueblos porque mutan el código genético, mutan el ADN y enferman el ADN. Estas estelas químicas producen cáncer, estas estelas químicas desertifican los pueblos y estas estelas químicas actúan con impunidad y los gobiernos dejan que estos aviones mafiosos, estos aviones delincuentes impunemente envenenen a los pueblos y impunemente modifiquen la conducta de las personas. Estos aviones son los verdaderos culpables de los desastres que ocurren en las sociedades y la policía y los gobiernos y los jueces corruptos y cobardes están muertos de miedo y no atacan a los verdaderos culpables mientras se la agarran contra los ciudadanos inocentes, se la agarran contra los ciudadanos inocentes que no tienen nada para defenderse y que son víctimas de estos que son los verdaderos culpables. Los verdaderos culpables son los que están rociando a los pueblos con químicos y con ADN sintético para mutar a las personas y para controlar a la población y para que ande la gente violenta golpeando y drogándose y tomando alcohol y destruyendo sus vidas. Y la gente impunemente, la gente no los ve, la gente no hace nada y no podemos hacer nada si los gobiernos corruptos, mafiosos, delincuentes y cobardes muertos de miedo no hacen nada y son cómplices de estas mafias, delincuentes, gente depravada, gente que no tiene compasión, gente que es delincuenta y mafiosa, no podemos hacer nada contra ellos que son los verdaderos culpables de los desatres de la ciudad, de los desatres de las ciudades. Todo el valle están rociando con estelas químicas para desertificar y para que hayan problemas sociales y nadie hace nada y no podemos hacer nada y somos todos víctimas mientras la policía cobarde mete presa a gente inocente y a los verdaderos culpables sueltos e impunes y dejan que vuelen libremente estos aviones o estos vehículos voladores ilegales impunemente vuelan dejando su estela de tóxicos y de químicos perjudiciales para la salud y impunemente vuelan contaminando el planeta todas estas nubes son hechas de estelas químicas todas las mañanas estuvieron pasando estelas químicas y nadie hace nada porque somos todos inútiles que no podemos hacer nada los gobiernos que eligen los pueblos son cómplices de este crimen que sí la forma de immerse es un desatres de los ácidos y la forma de que no se se Alianza se escobrían acceso a los grandes blijros de los ciudades y de los habitaciones y los ingredientes que se acercan a los胡ibor que se acercan a los ciudades Gracias. Gracias. Gracias.